Ay papi Esto es pa' la mal portada Mami, vamos a jugar al goloso Chube y baja y yo te lo roro Coge, 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 co yo te lo rozo. Mami, vamos a jugar al coloso. Sube y baja y yo no descansen. Coge, 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 coge. Sube y baja y yo te lo rozo. Coge, 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 coge. Papi, let's go. Tú eres esa loca que me aloca, que me alborota. La chula mami que me derrite la ropa. La Pia JMP que suma con mis tropas. La que en la noche ya se toma toda mi sopa. Ay, esta noche te portas mal. Al centro' de la pista te voy a llevar. Y vamos a jugar al Coloso. Sube y baja y yo te lo rozo. Sube y baja y yo te lo rozo. Chube y baja y yo te lo rozo. Coje grosso, coje, 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 coje. No descanses. Coje, 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 coje. No descanses. No descanses. Ajá goe goe, bajá goe. Marde los tragaeus chupalo, mueble. Mamis, vamos a jugar al goloso, sube y baja y yo te lo rozo. Mamis, vamos a jugar al goloso, sube y baja, y yo no te canse. Coge, 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 coge. Sube y baja y yo te lo rozo. Coge, 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 coge. Coge, 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 coge. O de seria te gusta el juego, dale duro al hueso, pa' que tú veas que vengo serio reventando. Estamos improvisando, así que ven de frente, que esto está empezando. Me gusta que lo haga duro ahora. Entonces prende la locomotora y vamos a jugar, coloso. Sube y baja y yo te lo roro. Mr. Bombo, making hips, RRR de maravilla. 296 libras, you so, arando en camiseta y short. Ay, ay, pónganse en serio. Yo soy el novato, yo soy el peladito de la calle. Factory Corp. Episodeceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceu Fourierceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceuceu